Hola, entrenador. Un gusto, Carlos Gómez, para el Cábala Fucolera. Un balance general de partidos, un empate, una derrota y dos victorias al hilo. ¿Cree usted que merece tener continuidad en su proceso con el equipo? Siempre uno quiere tener continuidad, ganando o no ganando. Lo importante es que hubo un cambio, que pudimos revertir una situación difícil que teníamos como equipo. Y que el ganar te potencia y te da muchas expectativas. Yo soy hombre de la casa, voy a aceptar las reglas del juego y estoy contento y estoy conforme con lo que va a ser. Adrián, acá Gonzalo para esta D3 del D3, ¿cómo le va? Felicitaciones por el triunfo. Bueno, sacó siete de nuevo jugando Nicoloso y no le convirtieron goles. Hoy Unión, quizás, como en otros partidos se le han generado en el primer tiempo, en el segundo tiempo pudo corregir los primeros 45 minutos. ¿Qué destaca del equipo? Estaco el orden, el cambio de velocidad que estamos jugando a otra velocidad. Tenemos que corregir el tema del juego defensivo, de no equivocarnos. Creo que eso fue producto que el rival nos llegue al arco, por errores propios. Y creo que en el segundo tiempo contrarrestamos todo eso, después del gol. Creo que cerramos los espacios. Unión no nos dio situaciones. Y conforme, conforme con lo que se hizo. Adrián Hernán Cabrera para el D8. ¿Le estás agregando juego al resultado? Digo por qué. Me parece que el equipo claramente va mejorando. El otro día con Independiente se ganó por un gran gol. pero el equipo también lo había mostrado hoy ya se nota otro formato otro formato de equipo equilibrando juveniles con experimentados esa es la combinación esa es la combinación que estamos haciendo meterle aire nuevo a estos destacados que tenemos dentro del equipo que lo hacen jugar de una manera importante lo hacen entregar todo y estoy buscando el juego que me gusta a mi, la velocidad el hacer la ancha la cancha, por momentos lo hicimos por momentos lo logramos, por momentos nos tuvimos que defender y lo que rescato y yo lo vivo de esa manera que hay que tratar de conservar el cero porque eso es fundamental un poco la línea con la colega el hecho de que está haciendo debutar a muchos nuevos jugadores con la micro división hoy los dos Luciani ¿hay estrategias en esto? ¿tenés en el tintero a otros jugadores pendientes que vos ves que pueden llegar en estos próximos 15 días jugar a beneficio de su posible continuidad? el tema que no lo uso para mi continuidad lo uso para el beneficio del equipo no, hay algo lógico yo fui jugador de inferiores yo logré jugar en la primera News salí campeón con la primera News siendo jugador de inferiores entonces sé 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 del trabajo que hace el jugador de inferiores el esfuerzo que hace y muchas veces no llega al destino yo intento darle ese destino que que al club también lo favorece yo creo que hay una cantera de pibes con tiempo que que nos van a representar y y en un futuro vamos a hacer el nivel de de lo que fuimos ¿no? Adrián buenas tardes yo mismo para Radio de la Tata y de la realidad te consulto por los cambios el primero fue Pablo Pérez si fue una cuestión física bueno porque a nadie le gusta salir pero no se lo vio contento con el cambio si fue físico o técnico y si de aquí en más nos tenemos que acostumbrar a ver este cambio de Nacho por Maxi y no verlo junto en cancha los cambios que realizo lo hago por muchos por el agotamiento físico sé que Pablo viene de una lesión importante y se está recuperando y es el tiempo que yo considero que que tiene que estar dentro de la cancha donde nos va todo lo que tiene puede seguir en cancha pero empezamos a correr muchos riesgos yo quería de alguna manera cerrar el partido cuando vos vas ganando por una inferencia mínima hay que tratar de cubrir espacios y Fernández lo lo iba a cubrir le tocó a ver él tiene esos gestos pero lo conozco hace muchos años así que no no pasa nada ¿y lo de Nacho? y Nacho lo preguntamos varias veces cómo estaba llegó un momento que no dijo que estaba al límite y bueno entró Maxi para conservar la pelota para tenerla para crear Maxi se va agregando y ya se le dimos un poquito más de tiempo y eso es bueno tener esos jugadores la verdad que nos deja no hacer por lo menos a mí me da un respiro grande dentro de la cancha Adrián Agustina para Radio Nacional tuviste que hacer algunos cambios en la previa del partido y sin embargo el anuncio siguió funcionando y mi pregunta es ¿qué tan cerca de tu once ideal estás y más acompañado con lo anímico después de estos triunfos? el once ideal es prácticamente lo que puse en la primera parte me gusta mucho la velocidad me gustan esos extremos volantes tanto González como Comba que se transforman en delanteros por fuera pero a la hora de recuperar se meten en la zona media me gusta muchísimo eso me gusta el nueve como entró Bravo y después Garro también lo hizo de esa manera y tener esos jugadores como Pablo Pérez como Nacho que me den la tranquilidad y que le den la tranquilidad al equipo el equipo es un equipo mixto hoy de juveniles y jugadores con experiencia pero bueno necesito que esos jugadores con experiencia tranquilicen a los más jóvenes Adrián acá buenas tardes rápido oposito para FM 105.9 hablaste de juego por momentos esa discontinuidad que tiene que por momentos arranca el equipo parece intentar jugar bien y después como que le agarra como un cenula dentro de esos momentos y ahí donde tuvo Charles de Suñor ¿crees que ahí es uno de los inconvenientes que se debe trabajar y solucionar? eso lo tenemos que corregir porque si enfrentamos también a otro equipo y por ahí tenemos esos malos momentos la vamos a hacer mal yo creo que eso es para corregirlo ese juego defensivo con el arquero y lo central y volver y volver eso lo vamos a corregir no podemos cometer esos errores el fútbol tiene esa cuota de viveza en el sentido de que si hay que sacar la larga hay que sacarla porque en ese momento Unión nos estaba presionando y casi nos termina quitando una pelota que hicimos un esfuerzo ahora por sacarla Adelán buenas tardes ¿cómo te vas? bueno recuerdo conferencias anteriores tuyas donde decías que bueno Pancho González concreto y Pablo Pérez iban ahí sumando minutos de a poco por el correr de los partidos ahora fueron sumando más minutos de este partido en concreto mi pregunta es ¿cuál es el análisis y qué reflexión haces sobre esos minutos de juego de Pablo Pérez y de Pancho en concreto? Pablo Pérez es de lo mejor que tenemos en el club y no solo nosotros es un jugador destacado tiene una técnica bárbara y tiene un coraje bárbaro para jugar al fútbol González Pancho lo hizo bárbaro lo hizo bien hasta que se cansó y lo terminamos retrasando yo sabía que se iba a alcanzar en un momento porque viene de una inactividad de 7, 8 meses de una operación y eso se recupera con muchísimo más tiempo lo estamos usando el jugador está bien está fuerte gran parte del partido lo hizo bien y bueno hay que llevarlo a la medida que él se vaya sintiendo bien Daria ¿cuál es importante es para este momento y para este equipo que tenés en la cabeza y que están saliendo bien las cosas el haber recuperado físicamente a casi todos los jugadores salvo lo de Franco Escobar que en teoría ya va a estar ya va a estar ya va a estar y lo de Cristallo con esa pequeña molestia digo es importante ¿no? haber tenido y lo tenés que ir también me imagino llevando como decía la feria de Pablo Pérez para que no no vuelvan a lesiones el tema lo que vos dijiste es una ventaja tenerlos pero también cuidarlos no exponerlos al límite porque corremos el riesgo que se vuelvan a lesionar se la están aguantando muchísimo Cristaldo la semana que viene va a empezar esta semana perdón va a empezar a entrenar casi normal y Escobar ya lo voy a contar con él creo que es una un jugador para tenerlo en cuenta y lo tengo en cuenta y creo que me puede dar un montón de cosas ¿qué hubo en su juego al campo el día 21 de febrero contra Sarandí contra Nacional Sarandí como visitante después de esta dinámica en la que ha entrado el equipo de victorias ¿pretende buscar un partido contra Nacional? ¿cómo empiezas a imaginar que pueda ser ese partido el partido siempre lo voy a buscar el equipo lo voy a buscar el triunfo o el ganar te da te da otro respiro te anima de otra manera y nosotros como equipo como cuerpo técnico vamos a ir a buscar el triunfo con el orden que vimos con el orden que me interesa sin arriesgar en los lugares que no hay que arriesgar y provocar las situaciones al lugar para la gente que no hay que arriesgar con el orden que no hay que arriesgar